No son más, pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. Muy buenas noches y empezamos un día más desde Al Descubierto, desde el canal de Spanish Revolution. Soy Juan Fran Albert, director de Al Descubierto, acompañado como siempre por Adrián Juste, el jefe de redacción. Nada, empezamos este miércoles con un programa cargadito de energía. La verdad es que con mucho contenido que yo creo que os va a ser interesante. Vamos a hablar un poquito de todas estas películas. Nos salimos un poquito así de la actualidad. Y vamos a hablar de películas, films y tal, que sirven para retratar a la extrema derecha, que inspiran para luchar contra la extrema derecha, contra el fascismo, que recrean un poco el tema de los discursos de odio, aunque incluso no hablen de estos grupos, pero que se encuadran aquí. Y que yo creo que también nos puede dar muchas ideas para qué ver y cosas nuevas que ir conociendo. Y para el tema del cine, qué mejor que contar con alguien que sabe del tema, director, productor, creador online, BAFTA Connect Member, y muchas más cosas, además de miembro de Formación Tortuga, hablo de Gabriel Fernández Gil. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo vamos? Muy bien, pues recién salido de un directo de Tortuga y va al descubierto a tope, a tope con los directos. Bueno, nada, bueno, como sabéis, Gaby forma parte de Formación Tortuga, ese grupo de creadores y creadoras de contenido, muchos de ellas que no tocan formato vídeo, la verdad, aunque tampoco es nuestra especialidad, pero bueno, que ahora mismo pues hacemos Twitch y que bueno, que están ahí intentando pues dar la guerra cultural, dar otras perspectivas, cada vez sumándose más creadores de contenido contra esta ola reaccionaria. Cuéntanos un poquito, Gaby, qué tal, qué están detallando, por Formación Tortuga. Por lo tanto, hemos... O una de ellas he salido y yo no. Yo es que no me da la vida, pero prometo que en breves. Sí, tienes que venirte. Hombre, yo creo que está yendo bien para ser un proyecto tan nuevo y que junta a tantísima gente, a tantísimos creadores y creadoras. Sí que es verdad que como empezamos un poco a saco, a empezar ya a hacer cosas, pues hemos tenido que ir reestructurando, hemos tenido que ir cambiando cosas, probando, experimentando, pero yo creo que ya estamos más o menos cuajando el formato. Sí que es verdad que cada día de la semana hacemos martes, miércoles, jueves, viernes alternos y algún sábado, que se hacen en los sábados, se hacen directos más largos, porque nuestros directos suelen ser de una hora, una hora y media, depende de lo que dé. Aún no tenemos esas tablas que tenéis vosotros de estar cinco horas y media en directo, pero yo la verdad que estoy muy contento. Y qué mejor que divertirnos con este programa que como he dicho antes un poco, escapa de la actualidad, para no volver a hablar de Ferrar, del nazi no sé qué, y hablamos de un tema que yo creo que es bastante detenido, bastante llevadero, como es el tema del cine. Es decir, yo no sé la gente del chat que piensa por ahí, pero yo creo que siempre es un tema que está guay para liberar tensiones. Además, quizás es un tema muy veraniego, porque en verano tienes todo el tiempo el mundo, pero ya para navidades también, puedes ver algunas cosas. Y a ver, para parecer mi España, estáis un poco enfermos todos y creo que está muy bien. Mantita y Peli, cuando uno está enfermo, es un planazo. ¿Lo ves? Claro. Aprovechamos que estoy enfermo yo, que por cierto estoy enfermo. Me he empastillado a tope, pero de vez en cuando se me van a caer los mocos. Y que además con la pedazo de tocha que tengo se me caen bastantes, así que os vais a joder. O sea, es lo que hay. Meloni Char me apoya. Pues nada, una vez dicho esto, cine y fascismo, cine y extrema derecha, cómo se recrea un poco todas estas cosas, generalmente en muchos casos, de una manera crítica, es un poco de lo que vamos a hablar. Y nada, la verdad es que de esto pues hay de muchas cosas. Yo no sé por dónde querréis empezar, si quizás por los clásicos, que pueden ser un poco una manera, ¿no? De empezar algo cronológicamente, porque la verdad es que es verdad que hay peliculones, ¿no? Cuando empezamos a rebuscar un poco para atrás. No sé cómo lo veis. Yo siempre recomiendo, que sé que es un poco duro ver pelis en blanco y negro, porque dices, joder, qué pereza, van las aburridas, pero esta se ha mantenido perfecta y creo que es una de las primeras pelis que por lo menos yo vi, que dije, ostras, esto del cine y por lo menos el progresismo viene de lejos, que es 12 hombres sin piedad. Hostia, buenísima. Buenísima, buenísima. Lo he visto, eso lo veo todos los años por lo menos una vez y suena a esnovismo brutal, pero es que de verdad me gusta. O sea, me parece una peli súper fresca, ¿sabes? Lo típico que te pones una película de blanco y negro y dices, buah, me voy a aburrir. ¿Pero qué va? O sea, es súper entretenida. O sea, genial. Y de hecho, hay varias adaptaciones. Se hizo, en España, se hizo una adaptación por Estudio 1, que es este... Ah, en teatro, sí. Sí, que es una especie de teatro televisado, porque para el teatro, eso funciona de puta madre, de hecho, porque es un escenario... No, es que originalmente era una obra de teatro. Ah, sí, mira, no, sabía eso. El que era original era una obra de teatro y Sidney Lumet, el director, iba a dirigirla en teatro, porque era director de teatro, y acabó siendo su primera película. O sea, imagínate estrenarte como director con 12 hombres sin piedad. O sea, ya está, te puedes ir a tu puta casa a llorar y ya está. Ya dices, nunca vas a superarlo. Está muy bien. Bien, pues para el que no lo haya visto, 12 hombres sin piedad va de 12 hombres... No, no, sin piedad. No, no, sin piedad. Va de 12 hombres que forman parte de un jurado popular y tienen que decidir si un chaval, de creo que 18 o 19 años, es un chaval muy joven, es culpable de un asesinato o no. ¿Vale? Y para poder aprobar ese castigo, o sea, si lo... Si aprueban que es culpable, se va la pena de muerte y luego se lo cargan. ¿Vale? Entonces, bueno, según cómo funciona el sistema jurídico en Estados Unidos, tú tienes que votar culpable si no encuentras ningún tipo de duda razonable. Es decir, si bajo las pruebas presentadas, tú consideras que sí o sí es culpable. Entonces, tiene que haber unanimidad entre todo el jurado popular y son 12. Y durante la votación, los 11 votan a favor y uno, que es Henry Fonda, de hecho, es uno de los principales protagonistas, vota en contra. Y claro, la gente le pregunta, ¿eh? ¿Pero qué mierda te pasa, no? Y él es como, a ver, yo creo que es culpable, que puede serlo, pero tengo dudas. Entonces, yo creo que deberíamos repasarlo. Claro, si votamos que sí, nos lo cargamos. Entonces, vamos a repasarlo. Y poco a poco, en toda la película, los va convenciendo a todos de que no es culpable, ¿vale? Y cada uno representa, digamos, un aspecto de la sociedad estadounidense, que es lo guay, ¿no? Está el que se suma al bando que va ganando porque se quede a su casa, está el que representa, digamos, a la clase alta, el snob de turno, o sea, está maravilloso. La clase trabajadora, el bando que dice, y además, no solo, o sea, las pruebas, al parecer, apuntan a que es culpable, pero van apareciendo detalles como que el acusado es una persona racializada, ¿no? Ahora no acuerdo si negro o latino, si le veo un poco al principio. Y de un barrio humilde. Exactamente. Y entonces, van saliendo también cosas como que las pruebas se han presentado de una manera que le hacen, o sea, que por los prejuicios a ese tipo de personas parecen evidentemente culpable, pero si se analizan y se ven con una perspectiva más crítica, es como, no, no, estamos nosotros montándonos la película porque tenemos estos prejuicios. Y es fascinante cómo lo van desmontando todo el caso y todos esos prejuicios y eso, como cada personaje que representa distintos setores de la sociedad se ven los prejuicios que tienen o por dónde convencerles es brillante. Yo la verdad es que la vi, la vi hace bastante tiempo y es la típica película que empecé a verla porque sí, porque ya ves tú en la tele, esto hará, no sé, muchos años y me quedé viéndola hasta el final. De hecho, al principio yo no sabía exactamente de qué iba, o sea, o qué estaba viendo y yo dije, hostias, pues esto engancha, ¿eh? Y claro, luego dije, que era 12 hombres sin piedad. La verdad es que ya te digo, una película muy interesante para esto que siempre cuesta porque es la verdad, ¿no? Que éramos de cine en blanco y negro o cosas de estas y cuesta, pero la verdad es que esa película es una maravilla. No sé yo, la gente del chat lo que opinara o si la ha visto o qué. nada, y bueno, lo único es que claro, he dado por sentado como muchas también, muchas y muchos habéis ido a Formación Tortuga que ya conocíais a Gaby. Porque claro, como he dicho antes, tenemos aquí un cineasta para ayudarnos a analizar pelis, ¿no, Gaby? Por si nos puedes contar también un poco de tu actividad que no te lo he preguntado. He empezado ya, he empezado ya el tomate. Sí, sí, ya has dicho palabras como BAFTA Connect Member, que eso es como, soy miembro junior de la Academia del Cine Británica, de los BAFTA, que eso fue una sorpresa, pero la verdad es que mola decirlo, ¿no? Luego a nivel práctico no sirve para mucho, pero mola mucho. A ver, con eso follas, sí, con eso no follas. Con eso follas, tío. Tú vas a una y dices, mira, yo es que tal, y vamos, si no cae, míratelo. Sí, bueno, lo que pasa es que yo soy un tipo muy tradicional, llevo con mi mujer ya 15 años, o sea, que a mí, por favor, con respeto, que soy un señoro de tomo y lomo. Pero bueno, sí, yo vivo en Reino Unido y tengo una pequeña productora independiente y bueno, hemos trabajado en vídeos corporativos y anuncios, pero vamos, que hasta las narices estoy ya de hacer animaciones para explicar a empleados de, yo qué sé, de Hasbro cómo sacarse la pensión privada, o sea, madre de diosa. Y hace poco ya empezamos a movernos más a producir cine y televisión, que es más difícil porque obviamente es mucho más difícil en el dinero, pero hemos hecho muchos cortos con premios y selecciones en festivales que son calificadores de los Oscars, de los Goya y de los BAFTA y como que ya estamos teniendo un poco de perfil un poco más reconocidillo en Reino Unido y de hecho no sé si conocéis Channel 4 que es como la otra telepública de Reino Unido. Sí, claro, claro. De hecho, pues han hecho cosas tremendas como yo qué sé, no sé si conocéis Utopia. Utopia. ¿La serie? Sí. Sí, claro. Pues esa es original de ellos, es un Channel 4 original y ahora estamos como que hemos entrado en su órbita, estos grandes canales, Netflix, Channel 4, Disney tiene como una especie de órbita de productoras y nosotros por fin estamos como en el felpudo de empezar a generar contenido para ellas, así que nada, muy feliz, hay que crear perfil, es el único motivo por el que estoy aquí con vosotros y Formación Tortuja para crear perfil y vender productos. Hombre, está claro, ¿quién no quiere estar en las jugosas redes de la izquierda alternativa con todos sus contactos y fuertes con todo el dinero que tiene? Con todos, un mito de muertos de hambre. Tal cual. Yo creo que un planteamiento muy interesante de este, el foco, ¿no? Que estamos aquí inaugurando es que hay dentro de la derecha alternativa, dentro de la alt-right o la nueva derecha radical o pongamos el epíteto que nos dé la gana, está esa idea de que la política en el cine empezó, empezó mañana, o sea, no ayer, aún no ha empezado, ¿sabes? Es un invento de la izquierda de antes de ayer, de anteayer, empezamos, y es la que se está cargando la industria del entretenimiento, porque empezó ayer y como empezó ayer y por nuestra culpa se lo está cargando, ¿no? Y contra esa idea, contra esa cultura woke que dice, ¿no? la derecha alternativa y genera buena parte de la derecha y del espacio de la extrema derecha, creo que hay que luchar, porque, bueno, por un único motivo, que es que es mentira, que la política ha estado siempre en toda la industria del entretenimiento desde que el entretenimiento es entretenimiento, desde que el arte es arte, no se ha desligado, yo creo que prácticamente nunca, de las cuestiones políticas e históricas. No, y curiosidad, porque hablan esto del woke y de la inclusión forzada, ahora mismo se me ha quedado en blanco el nombre de la película, pero vosotros sabíais que la primera película en recibir el Oscar a mejor película no solo empieza con un plano en un bar, el plano es bastante conocido porque es como una cámara que va atravesando mesas en un bar, ¿no? Y es como que para la época como guau, es tal, pero en las mesas se van viendo distintas personas en ese bar o en ese club y hay y se muestran, no sé si una o varias relaciones homosexuales en esa peli de los años yo qué sé, 30, 20, o sea, era muda y no solo eso sino que la película termina con un beso entre dos hombres en la boca y esa fue la primera película que recibe el Oscar a la mejor película, o sea, que si la inclusión forzada ha empezado es en el principio del cine, que obviamente sabemos que la cultura lleva siendo diversa de toda la vida porque la humanidad lleva siendo diversa de toda la vida pero no sé, como dato es que es inherente al cine el mostrar todas las realidades y que no es hasta que la derecha llega a censurar que de hecho no sé si sabéis también que el rating de edad de las películas se inventó precisamente por este tipo de temas porque la derecha estadounidense no quería mostrar ciertas realidades y empezó a censurar literalmente no lo que nos dicen que hacemos nosotros sino a censurar a través de la ley de que si hay relaciones homosexuales pues esto ya es un rating X y es pornografía y entonces claro pues los productores tuvieron que tener mucho más cuidado con lo que ponían en sus películas hostias, esto es muy fuerte lo que estás comentando porque yo por ejemplo sí que conocí al código HICE ¿no? que es muy gracioso ¿no? a esto que te dice exactamente la derecha de ahora se politiza al cine dices no, no politizado estaba antes cabrón es decir antes teníamos tenía un código interno que hablaba del comportamiento ¿vale? es decir no sé si la gente lo conocerá era un código que se estableció pues a partir de 1930 30 y poco y que te decía el comportamiento que tenían que tener en pantalla y efectivamente pues bueno perseguía que no aparecieran personajes LGTB o que tuvieran un final trágico o algo así el papel de coloso de las mujeres el tema de cómo se veían los crímenes la vulgaridad las blasfemias la sexualidad etcétera etcétera ¿no? es decir que a mí me hace mucha gracia sobre esto el tema de el cine natural ¿no? que el cine natural generalmente es que lo protagonicen hombres blancos heterosexuales en relaciones con relaciones con una mujer ¿vale? es decir eso ha sido hasta los años 80-90 y claro esta gente piensa que eso es la naturaleza es decir cuando el cine nació era eso no era su naturaleza y dices no no esa naturaleza se creó cuando se empezaron a aplicar normas morales sobre qué tenía que verse en el cine a través del código Heiss y del resto de cosas por eso hay detalle muy curioso que de hecho a mí me daba mucha atención de pequeño que era ¿por qué todos los malos de Disney? yo cuando lo veía digo ¿por qué todos los malos de Disney tienen así como pluma? era mi sensación ¿vale? porque son los buenos eran los buenos eran los buenos y dices pues no por el código Heiss porque eran los villanos entonces los personajes que podían parecer LGTB tenían que tener una representación negativa entonces los villanos podían serlo y gracias a eso molan un montón es decir es que es muy loco sí sí de hecho a ver sí que es cierto que en la industria del entretenimiento hoy en día igual que lo hacen muchas empresas sí que tienen en cuenta el tema de la inclusión y a veces es cierto que lo hacen para vender sin ningún tipo de cuidado igual que pues pueden poner cualquier otra cosa pero me hace mucha gracia dos cosas uno que se cree una conspiración brutal alrededor de eso cuando no es más que pues marketing y punto y dos que para poner un negro o una persona LGTB en una serie en una película tiene que estar perfectamente aislado pero para poner una relación romántica heterosexual cuando no viene a cuento de nada ahí no hay ningún problema que dices hombre a ver o todo a un molotov cristiano ¿no? claro que también esto puede ser conspiración lo admito pero yo creo que también miran sus datos de venta y decimos a ver dice Disney por ejemplo ya hemos vendido o sea están bajando las ventas de muñecas de la sirenita pelirroja venga hay que actualizar el modelo a otra cosa vamos a aprovechar que están con el BLM y tal y así tenemos una muñeca completamente nueva para vender porque también está el tema de la conspiración esta de que claro como Hollywood lo manejan los judíos así claro si los judíos están en Hollywood es porque les echaron de Alemania por una cosa que pasó ¿sabes? que no están ahí no 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 hubo como una especie de éxodo judío así por las risas sino que o sea si alguien es culpable es precisamente la derecha europea de que en Hollywood haya mucho judío si si tal cual que flipas tal cual dicho esto igual podemos comentar alguna película interesante donde sin irnos tan lejos a lo mejor claro por ahí claro hay películas donde se traten estos temas bueno las lleva viendo desde que el cine en el cine como tú has comentado podemos hablar por ejemplo de una saga que poca gente conoce se llama Star Wars efectivamente no nos hagan nada politizada además nada politizada no hay política no hay política no hay política no hay ninguna que a veces piensan que no a medida que se van haciendo bueno es verdad que las últimas tres yo aún no les pillo el punto pero incluso en las series ahora están muy politizadas las series también ah si es algo nuevo porque la vieja que era de un imperio de un malvado imperio que luchaba contra la resistencia la resistencia era la buena porque el imperio y el imperio había acabado con la república y tú joder no sé y los rebeldes utilizan guerrilla y además en el mismo año que la guerra de Vietnam y que esto tampoco es una lectura loca que le estamos sacando nosotros rojos que queremos leer cosas tal sino que el mismo Josh Lucas no solo era un un rojo no sé ahora si lo será la vez que el dinero te cambia pero oye quien sabe lo dijo lo dijo lo dijo claro esto es una película que el imperio es Estados Unidos y los rebeldes son Vietnam son el Viencón es que además hay ciertos elementos como la estrella de la muerte que yo creo que es una referencia clarísima a la bomba nuclear creo que es clarísimo ¿no? del terror por medio de una superioridad romantística y luego que por ejemplo el imperio es marcadamente antropocéntrico es decir hay una xenofobia y un racismo hacia el resto de especies que tú interpretalo como quieras pero hombre yo creo que mientras que la resistencia de la república es totalmente diversa hay comandantes de todas las especies si hombre si 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 mientras que el imperio es humanos y punto lleva su mano blanco de hecho el imperio es muy racista hacia el resto de razas hasta el punto de que no puede generalmente no está presente cuando hay otra raza si hay otra raza por ejemplo hay un tío que supone que es la hostia que de hecho en la saga empieza a ser protagonista y como es otra raza lo tiene muy lejos lo tiene a otro punto del espacio porque el imperio es así y eso vamos como lo que va ligando Adrián que es un tema que está muy claro que lo que es es un régimen fascista es decir que esto no es y esto no es ninguna teoría rara es decir aparte de que el imperio es obviamente fascista de hecho la primera orden que se hace nuevas películas lo recalca es decir si había alguna duda pues vuelve a hacer lo de los pues bueno la típica lona gigante que vemos yo que sé con todas las películas que recrean el fascismo espera ve comentando que que igual hay alguna cosita que pongo por aquí vale entonces está muy claro de hecho por ejemplo también un detalle que es que como has dicho está todo muy basado en la maquinaria de la época en barcos también de la segunda guerra mundial por ejemplo yo que sé las naves imperiales se conducen como si fueran cruceros de la segunda guerra mundial barcos enormes en el procedimiento es lo mismo ves estos que dices sigues eso y falta el discurso que suelta falta claro sí 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 claro sí además del tema de la estética fascista se habla mucho no como Doc Weistel por suerte porque de hecho yo creo que el imperio hay un esfuerzo todo el rato para decirte por aquí no claro es decir en Star Wars tanto el mal como el bien están objetimizados es decir no hay medias tintas o eres malo o eres bueno o estás del lado de la luz o del lado de la oscuridad sí pero tiene una cosita tiene una cosita que ya empieza a ser extraña a nivel político que es que tiene que haber un equilibrio es como entonces tenemos que aceptar un cierto número de nazis es esa la o sea como que me estás vendiendo aquí a ver pero el equilibrio en la fuerza se basa en matar a todos los Sith ese es el equilibrio ese es el equilibrio en la fuerza no no aquí te voy a discutir aquí vamos a ponernos frikis porque cuando cuando eso más o menos ocurre en las películas en la trilogía precuela sí que los jedis están a tope y no hay apenas no hay apenas Sith es cuando se va todo al carajo porque tiene que haber alguien que trae el equilibrio de la fuerza que es Anakin Skywalker que para traer el equilibrio de la fuerza se vuelve malo porque hay demasiado bueno o eso es la lectura que hago yo que no sé a mí me parece un poco evidente porque porque hay o sea los jedis controlan todo es precioso en la república y no hay apenas Sith todo el mundo habla de equilibrio está desequilibrado es como vamos a meter ahora pum un malo un malo más poderoso bueno efectivamente pero claro el final es que el equilibrio es que ya no hay Sith porque Sith solo hay dos no hay ninguno más ahí se acaban por movidas Star Wars solamente hay dos Sith reales el resto que te ponen ahí son de regalos de tapadillo no saben cómo hacerlo para sacarlos porque claro teóricamente no había más entonces o te lo resucitan o te lo resucitan y hacen cosas raras o lo que te pueda salir no es un Sith por su propia lógica pero bueno más que un debate friki sobre esto la inspiración fascista es muy muy clara además de los colores es decir el color negro y rojo que son los colores ligados al fascismo las decoraciones todo y claro es muy gracioso como además señores mayores te dicen la politización del cine cuando toda esta gente se ha creado con Star Wars que es una obra aparte de que roza casi la fantasía medieval en lo que es el planteamiento no lo que dice Adrián del bien y el mal que está muy claro aunque sea una space opera en el tema de que la política lo cruza todo en Star Wars de hecho por ejemplo algunas nuevas son super políticas ¿no? como Rogue One y tal o que te permiten bucear en el mundo y siempre hay tornadores ¿eh? ¿ha visto la serie de Andor de Star Wars? no dicen que está muy bien ¿no? uff yo de las de las de Andor no la he visto pero de las de las tres nuevas pelis de las de las tres secuelas de las cuales yo salvo la segunda únicamente la segunda me pareció a mi me pareció bastante buena en comparación a Outrap 2 me mató aquí mismo en directo me rajo el cuello a mi me gustaron bastante la primera no me gustó o sea me gustó a medias la segunda me gustó bastante y otra hace una puta mierda para hacer una basura pero la segunda me gustó porque es original porque tiene planteamientos originales con respecto a es mala a las secuelas que no es mala ¿a ti te parece mala? eres super fan es malísima a ver por fan son malas las tres últimas quiero decir sin spoiler el emperador lanzando rayos al cielo y parando flotas enteras de naves claro ¿desde cuándo ha podido pero si antes no entramos en cosas pero bueno en definitiva las últimas son un desastre yo creo que cinematográficamente hablando la segunda es buena lo que pasa que si no fuera de Star Wars te hubiera gustado yo estoy convencido pero alguno alguno de aquí que opina de las tres últimas y la coherencia entre ellas ¿tenéis alguna opinión? con coherencia ninguna olvídate porque la primera la dirige uno la segunda entre los dos y la tercera o el otro o sea no tiene ningún tipo de coherencia ninguna pero tampoco es tampoco es por los directores porque las originales también estaban dirigidas por distintas no pero es por los directores y su enfoque distinto en hacerlas pero bueno que nos vamos un poco dentro de los y en definitiva el resumen es que no tenían un guion de que iba a ocurrir en cada película ni que lo sumían eso no es cierto nadie no te han